La cultura es el único valor que puede integrar a una región. Al mundo maya hay que decirle todos los días, tienes el valor universal y tienes una moneda de oro en las manos. La cultura maya en la región del mundo maya. ¿La fecha? ¿Es en octubre? Es en octubre, el Festival Internacional de la Cultura Maya, del 17 al 26 de octubre. Tendremos la presencia de no solo de los artistas de más de 30 países que generan todo un atractivo, sino la presencia de los actores y promotores de la cultura maya y del mundo maya. Yo creo que a la par del Cervantino que marca a Guanajuato como el estado cultural de nuestro país, yo creo que ya con estos festivales, Yucatán va muy a la par con ellos. En el nivel definitivamente están igual o mejor. Le invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.